¡Hola! ¿Qué tal? 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 3 Will Hunt y la nueva expansión, la expansión de Blood & Why. ¡Empezamos! Bueno gente, como siempre, muchísimas gracias a ti, a quien está ahí dada la pantalla por acompañarme y espero que te guste este nuevo capítulo de The Witcher 3. Continuamos justo donde dejamos el capítulo anterior, aquí os que viste el capítulo anterior al final. Seguimos en la misma zona, después de hablar con Ana, con su gracia, en el castillo, ¿no? Y después de ese ataque de los vampiros al castillo donde está su gracia, ¿no? Al castillo de la ciudad. Así que vamos a intentar luchar contra uno de los vampiros que era, que bestiario era una... si no recuerdo mal cómo se llamaba. Vale, aquí está. Era un... era al... era alpas. No, era una lamia. Una lamia. Le hace efecto el aceite para vampiros y era yerden. Exactamente. Entonces, vamos a meterle el aceite para vampiros. Vale, aquí... Le ponemos aceite para vampiros. ¿Cómo tiene el arma? El arma tiene... 100%. Vale. Y entonces ahora le vamos a poner yerden. Vale. Muy bien. De puta madre. ¿Por qué no puedo cambiar? Ahora. No me dejaba cambiar. ¿Por qué no puedo cambiar? Vale, vale. Ahí estamos haciendo daño, ¿eh? Ahí estamos haciendo daño. Vale. 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 Vamos. ¿Cómo se defiende, eh? Vale, vale. Perfecto. Vamos. Muérete. Vale. De tus puntos. No, no. Cuando Dedla dice las cosas, le dice de veras, ¿eh? Tengo la sensación de que esto va a quedar mal. O sea que Dedlaff lo vamos a tener que matar. Pues su vida, su furia, se está perdiendo, ¿eh? ¿Crees que Dedlaff sigue pensando que Sian es inocente? Hombre, a ver, yo puedo entender a ella por qué he visto todo esto, ¿no? La moderación nunca ha sido su fuerte. Vale. Vale. Pero sí, pero ¿por qué no habló con ella antes cuando la encontramos? Que la agarró por el cuello y luego se ha ido volando. ¿Por qué no habló con ella ahí en su momento? Ya estaba, ¿no? ¿Por qué le dio tres días como para que no entienda tampoco fue el tema ese? Hablas con ella directamente ya, ¿no? Sian no debe resultar herida. ¿Puedes garantizar su seguridad? Fácil. Eso es lo que hay que escuchar. ¿Alguna idea de dónde puede estar retenida? Vale, tenemos que buscar a la Sian, a ver dónde está. Muy bien. Digamos que no quiero negociar. ¿Cómo puedo hacer que Detlaff se ponga al descubierto? ¿Cómo voy a hacerle a Detlaff a la escena, si quiera? ¿Con la sangre de una virgen? Tosin es un desigual denizen, uno de los novenos, ancianos y poderosos vampiros. Uno de los más viejos y más fuertes. Y? Tosin es este noveno de la terreno. Todos los vampiros owe él fealte mientras están aquí. Él solo dice la palabra, designate a tiempo y lugar, y Detlaff será preso a aparecer. ¿Cómo podemos hacerle a Detlaff? ¿Cómo podemos convencerlo a Detlaff? Debo encontrarlo primero. The Elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance. You know, she, too, is a... Yeah, figured it out. All right. Let's say she gets me in to see the unseen Elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. ¿Y ahora qué? Vale, supongo que nos darán las opciones, eh. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Detlaff. Es una buena pregunta. Should you decide your sword is the soul solution? I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me. What is it you intend to do? Oh, 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 oh. Estoy pensando en liberar a Siana. Hablemos con Damián. Me quino por no hacer estupideces. Busquemos a Oriana. Vamos a ir con él, con Regis. Vamos a hacerle caso. Regis opina que es lo mejor liberar a Siana para que Siana hable con él, ¿no? Y si vamos a por Oriana, Oriana ya es directamente ir a por Detlaff y ir a luchar contra él. Entonces esta es la zona más pacífica y esta es la más agresiva. Y no lo sé, tengo que pensar en ello, pues a lo mejor te da la opción más adelante para escoger si vamos con Damián o con Oriana, ¿no? ¿Hablamos con Damián? Sí, venga, vamos a hablar con Damián. Yo creo que vamos a hacer caso a Reis. Yo creo que esto puede ser importante. Bueno, atrás de mi pantalla lo veis. Para que veáis, buscamos a Oriana, hablemos con Damián, pero bueno. De todas maneras, yo creo que voy a ir con Damián. Para liberar a Siana. Porque Regis opina lo mismo. Supongo que es que esto puede ser importante. Bueno, venga, vamos a ir a hablar con Damián. Venga, va. A ver si escogimos bien. Hombre, a ver, es que Carreguis, la verdad, que no quiere conceder. El anciano oculto. Glosario. ¿Quién es el anciano? ¿Un vampiro? Un personaje. Este no oculto. Geralt, estaba entrando como lo estaba yo y como imagino que tenéis vosotros. A averiguar que la sociedad de los vampiros superiores está organizada en una estricta jerarquía basada en la edad. El único problema que radicaba es que los miembros más ancianos de la raza vampírica no eran, como decirlo, muy amigos de las visitas. Este anciano en particular detestaba tanto la compañía de otros que Regis. Tembló solo de pensar en perturbar su tranquilidad. Estos son los ancianos, los jefes. O sea, tenía que tomar una decisión. Se arriesgaría a visitar los demonios del anciano. O intentaría encontrar Siana. Hemos decidido ya encontrar Siana. Así que este personaje igual ya ni lo vemos. ¿Tienes lo pensado? Se parece que se arriesgaría. La misión 13 de la noche de los comillos largos. Esta es otra misión diferente. Pregunta a Orianna. ¿Dónde puedes encontrar a un anciano oculto o siga a Regis? Ah, vale. Podemos cambiar de uno o de otro. Pero bueno, hemos decidido ir con Regis. Cuando Geralt no entregó a Siana, su amante traicionado, este cumplió su amenaza y envió a Buclair. Y alrededor es una plaga de horrendas bestias. De inmediato el brujo retomó sus esfuerzos para encontrar y enfrentarse a Deathlove. Pregunta a Orianna dónde puede encontrar. No, no. Vamos con Regis. Vamos con Regis. Por ahora vamos con él. Sí, sí, sí. Un puto guardado. Vale movida que hay aquí, eh. Tus sant. Uf, ¿cómo está esto? Vale. Darkains. Otro. Otra bestia añadido. Sigo a Regis. Venga, va. Pero, espera, que he dejado aquí el... Lo que ha tropeado este amigo. Que puede dejar cosillas guapas. Mutaje un azul menor. Bueno, tampoco es tanto. Pensaba que iba a ser algo mejor. La verdad. Estoy... Y empiezo a tomar decisiones importantes, gente, eh. Decisiones muy importantes. Ah, aquí había el amigo este nuestro. Que no puedo entrar ya. Ya, no, no. Ya. Padrones. Otro vampiro. ¿No? Me estoy quemando, me estoy quemando. A ver, Regis. ¿Dónde vas? ¿Y esto? Matar vampiro, vale. Bueno, es que con ayuda de Regis es mucho más fácil, eh. Con ayuda de Regis es mucho más fácil. Salir a vampiro. Vale. Misión actualizada. Otro sentido de brujo para seguir el rastro de Damien. Vale. 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 Supongo que había ido por allá, ¿no? Sí, por aquí. Martillo. Buah. Vaya movida que hay aquí, chaval. Sigue la unidad de Damien con tus sentidos de brujo, ¿vale? Pues bueno, vamos para allá. Una barricada. No lo sabía. Pensaba que eso iba a hacer algo y al final... Iba a hacer bloquearlos, pero al final acaba, hombre. ¿Cómo van a bloquear a los vampiros? ¿Están locos o qué? Venga, venga, venga. Tira, 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 tira. Pago en 10. ¿En serio? ¿Es en serio? No me ayudas, Regis. Muchas gracias. No me ayudas, Regis. No me ayudas. Podrías ayudarme, ¿eh? Te lo agradecería mucho. Bueno, vale, pues seguimos. No. ¿Hay que matar a esta o qué? Hay otro bicharra aquí. Matar a la vampiro que ha atacado a unidad de Damien, vale. No me ayuda, ¿eh? No, está muerto ya. El fuego creo que no lo hace mal, ¿eh? Toma, hombre. Fledder. Jórate. Perfecto. Muy bien. Matamos al vampiro. Aquí a Regis no nos ayudó, el tío, ¿eh? Ya te digo, prueba el da miel, tío. ¿Sí? No tiene ningún aporte de otro vampiro. Es que es imposible. Son muy rápidos. Pobres, tío. Ese está llorando. Tiene, 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 tiene pavor, tío. Está acojonado. Normal. A ver. Yo también lo estaría, la verdad. Acojonado, pero muy tremendamente acojonado, ¿eh? Bien pensado. Inteligente. Que lo que hacemos nosotros, con aceite. Claro, no os enseñaste, Geralt. Tienes que enseñarlos. Tengo un plan diferente, déjalo en mis manos. Tengo un plan diferente. Sí. Tengo que hablar con ella, sin duda. Está moliendo mucha gente y perecerán más, ¿por culpa de una sola persona? Cierto. No. Wait. Creo que lo hemos convencido. Sí, sí. Lo sabía. Cuando... Cuando... Cuando last saw Sianna. Su gracia estaba escogiendo a la palestra de la palestra. La palestra? Como para niños? Deberíamos saber si lo he servido en el palacio de Ducal por años. Sé que es en todas partes. Así que sí, estoy seguro. El jugador. Entonces, ¿qué? ¿Duchess Lóxiana en una casa de cintura? Honestamente, no tengo ni idea. Mira, te he dicho lo que vi. Lo que haces con esto no hay preocupación de mí. Entendido. Voy a mirarlo. Vuelve a tus barracks. Retrace mis pasos. Pensaba que fuera claro. Vaya zarpazo que tiene la cara, eh. Vaya zarpazo, chaval. He ayudado a Beauclair. Al menos espero que lo haré. Vamos a la sala de juegos o nos reuniremos en la sala de juegos. Vamos. Mejor nos reuniremos. Hostia. No sé qué hacer. Lo que no se pasa es que pone codificación mal. Parece como que está grabando mal, pero luego graba bien. No sé. Es que siempre lo estoy mirando para ahí, pero... Venga. Vamos a la sala de juegos. Directamente Se va más rápido Vale, ve a la sala de juegos Nada, seguimos Lo de Orianna lo dejaremos Eso será otro camino Otra opción ¡Me cago! ¡Qué susto, chaval! Me acaba de... Muerto De un toque Lo acaba de matar Muy bueno Vale, ¿cómo entras a la sala de juegos? Es una buena pregunta, ¿no? Hay que matar a este A Fletcher Nada, son difíciles, ¿eh? Son bastante fáciles Son bastante fáciles Vale, tengo que entrar por aquí ¿Qué es este? ¿Vos a mirar? Igual tiene la llave Seguramente Cerrada ¿Te importaría? Ábreme la puerta Muchas gracias Joder, qué guay es tener un vampiro Que te acompañe, ¿eh? Ábreme Vamos ¿La vas a abrir? Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Por tu ayuda Bueno, me salto a la resta de la sala de juegos Para ver igual que ha ocurrido con Siana Aquí no hay nadie Está vacío Está vacío Vale, vamos a pillar todo esto Collar Copa Bien Aquí está la sala Vale Para saber qué ocurrió con Siana Tinte Tinte Qué bueno, tío ¿Qué es esto? Güetes Ya te digo Moita melodía Saqueamos esto Un diario Mierda No, es que quería investigar Lo otro Siana me dio un dibujo Siana me dio un dibujo Hoy Charming De la luz De la luz De la luz De la luz Tal vez no tanto. Se peleaban de pequeñas, tío. Lo pasó mal, tío. Su gracia, el duke, no fue de crecer mi versión de eventos. Llegué todo el culo a Sianna y vio de punir a la pequeña. Ana Rieta hizo su mejor para que a su hermana se conviertan. Pero no pudieron. Ahora lo dejame grabar. Exacto. Es importante, ¿eh? Primero jugamos con Thumbelina. Y con Barbarossa. Que demostró bastante el hermoso para un pirata brigandista. Estoy comenzando a suspectar que Isabel de Roquefort escribió en su diario después de tomando una poderosa hallucinación. Cannabis rudalaris, por ejemplo. ¡Shh! No te interrumpas. Tengo mi capa para maestrar a Artorias Figo por su alcanzación. Ha demostrado que no tiene iguales en las artes arcanas. Espera. Artorias era el mago de mago aquí. Un especialista en ilusiones. ¿Qué significa? Regis, última alerta. O te van a recordar de pensar. O te van a recordar de pensar. Expecto ludum. La verdad que sí. No puedo saber qué conclusiones hicieron. Pero su gracia ahora parece claramente obsesionada. Hmm. Curse de la sangre. No hay duda, entonces, que ella se trató con la síndrome de la síndrome. O hubo ese label plantado en ella. Se sigue. Yo le pido a preguntar al presidente lo que sería de la chica. No le responde. Yo estudié las chicas en Nilfgaardia hoy. Ciena se aplica así. Aunque tiene mucha dificultad de memorizar el nuevo vocabulario. Era más malita Ana. Era más... Hacía más travesuras, eh. Qué buen este juego, Gotti. Qué buen. La entrepierna. Ah. Bueno, suficiente. Hmm. Realize this might sound improbable. But maybe. Just maybe. Anna Henrietta tossed Sianna into that illusion. Not impossible. She would be safe there. And isolated. We must see. Vale, hay que comprobarlo. Pero antes de eso... Hay que mirarlo todo. Saqueamos. Annie de Patreza Firos. Vale, hay... El armario. La muñeca. Qué más por aquí? Mira. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Vale, ¿qué hago en el suelo? Saminar. Puede ser una entrada esto. No es una alfombra. Nada. Nada. No hay nada más. Nada más. Nada más. Escribe un libro con una palabra clave. Parece ser que... Que Anna... Como que... Sin quererlo... La maldijo o algo así. No sé. Muy raro. Pero bueno. Yo creo que no tiene culpa ninguna de las dos, eh. Mira. Hemos terminado la misión ya. Esta es una nueva misión. Por colina y valles. Vale, esta seguro que es la misión general. Y esta es la misión que podemos ir por dos caminos. Encontrar el libro. O preguntar a Oriana. Podemos ir cambiando si queremos. Entiendo. Bueno, no hay entrada. Encontrar el libro. Dejaremos la misión. ¿Cuánto llamamos? Nada. Vamos a continuar porque llevamos solo 27 minutos. Necesito una llave. Aquí hay algo. Bueno, ¿y qué? Aquí el cuadro. Ahí está. Llave dorada. Vale, yo creo que ya no hay más por aquí, ¿no? Es que aquí no ha dado todo bien, por si acaso, gente. Nosotros vamos a seguir la historia de... Eso, lo que comenté, ¿no? No, la historia de... De Siana, vale. Vamos a intentar averiguar lo de Siana. Hablar con ella. Para que luego vea a Deathlove, ¿no? Vamos a intentarlo. Otro libro. No lo puedo abrir. Ahora sí. Es la palabra. Era el libro que comentaba. Que tenía esa palabra. Esa frase, mejor dicho. ¿Y qué sucede? Vale. La noche de los colmillos largos. Misión cumplida. ¿Dónde estamos? Regis. ¿Esto? Qué bueno. El país de las mil fábulas. Lo que había dicho en el libro. Increíble. Bueno, gente. Misión utilizada por colinas y valles. Sigue el camino de baldosas amarillas. Vamos a hacer un punto de guardado aquí. Antes de continuar. Ranura vacía. F5. Y, gente. Vamos a dejar por aquí este nuevo capítulo. Ya veis, vamos avanzando. Otra nueva misión principal. Ya hemos media hora. Yo voy ahora a parar la grabación, ¿no? Por este capítulo. Pero bueno, voy a seguir grabando. Porque la historia continúa. Muy interesante, ¿no? Seguimos el camino de encontrar, pues, intentar ayudar a... Joder, me saldrá la palabra. Sianna. A intentar ayudar a Sianna. Podemos haber escogido también otro camino para enfrentarnos a Deathlap. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que nos dijo Regis. De liberar, encontrar a Sianna para así dárselo a Deathlap. Que hablen y que Deathlap pare ya de atacar a la ciudad. A Tussan, ¿no? Con su ejército de vampiros, gente. Así que nada, espero que os haya gustado. Si ha sido, poned un buen like. Si no ha sido, poned un dislike. Dejad todo tipo de comentarios. Y si os gusta, continúen el canal. Una buena suscripción. Recordad que también hago muchos directos. Estoy simultáneos en Twitch. Ya te pasabas por el canal de Twitch. Muchas gracias. Chao, adiós.